2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola niños! ¡Qué gusto saludarlos! Yo desde el campo voy a hacer la clase de hoy. Soy la maestra Ceci del primer año de escolaridad del nivel inicial. Y hoy vamos a hacer ejercicios para fortalecer y poner nuestro cuerpo más grande y más fuerte. Como de costumbre nos damos la bienvenida con nuestra canción de saludo. ¡A moverse niñas y niños! ¡A respirar aire puro! ¡Buenos días! ¡Digo buenos días! ¡Buenos días! ¡Digo buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy! Hoy es especial porque tú estás, es especial porque yo estoy. ¡Buenos días! Digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, ¡Qué gusto niños que tengan las mismas ganas que yo! Empecemos hoy día a activar este cuerpito. Vamos a pensar que todos nos hemos convertido en unos muy lindos soldaditos. Pongámonos firmes, bracitos abajo y vamos a empezar la clase. Bueno niños, activarse se dijo. Vamos a empezar haciendo unos ejercicios como los soldaditos. Pónganse firmes, bracitos abajo y vamos a marchar como soldaditos. ¡Eso! Un, dos, un, dos, un, dos, eso, más salir de esas rodillas. ¡Qué bien lo están haciendo! Escuchen la melodía. ¡Excelente! ¡Ahora vamos a ir para el otro lado! ¡Así, las hormigas marchan de tres en tres! ¡La más pequeña marcha al revés! ¡Todas van marchando ya! ¡Ahora se empieza a llover! ¡Perfecto chicos! ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Esas rodillitas marchan de cuatro en cuatro! ¡Excelente! ¡Ahora al otro lado! ¡Así, las hormigas marchan de cinco en cinco! ¡Así, las hormigas marchan de seis en seis! ¡La más pequeña marcha al revés! ¡Todas van marchando ya! ¡Bajo tierra! ¡Pero se empieza a llover! ¡Ahora vamos a dar una vueltita! ¡Marchando como soldaditos! ¡Las hormigas marchan de siete en siete! ¡Así, las hormigas marchan de ocho en ocho en siete! ¡Así, las hormigas marchan de nueve en nueve! ¡La más pequeña marcha al revés! ¡Todas van marchando ya! ¡Eso chicos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Se merecen un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, el cuerpo se tiene que seguir activando. Lo han hecho muy bien de soldaditos. Pero necesitamos hacer más ejercicio y aprovechar de respirar aire puro. Por eso ahora vamos a recordar. Vamos a dar unas palmaditas arriba. Ahora abajo. ¡Muy bien! A un costado, al otro, arriba, abajo, a un costado, al otro. Y si les digo manos a la cintura, excelente. Y si les digo paso atrás, y si les digo a mover la cabeza, ¡eso! ¡Perfecto! ¡Ahora le vamos a poner música! ¡A mover! ¡Eso chicos! ¡Con las manos! ¡Con los pies! ¡La cabeza! ¡La cintura! ¡No, no, no! ¡Un pasito para atrás! ¡Una vuelta y nada más! ¡La canción dice que vamos todos a aplaudir! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Y al otro! ¡Y al otro! ¡Con las manos! ¡Con los pies! ¡La cabeza! ¡La cintura! ¡Un pasito para atrás! ¡Una vuelta y nada más! ¡La cabeza! ¡Dice que vamos todos a saltar! ¡Hasta arriba! ¡Vamos a saltar! ¡Cara el cielo! ¡Eso! ¡Santando! ¡Santando! ¡Todos juntos a saltar! ¡Pongas! ¡Sequimos bailando! ¡Seguimos cantando! ¡Moviendo todo el cuerpo! ¡Santando! ¡Chicos! ¡Muy bien! Estamos quebrando manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos Con este ritmo nuevo estamos disfrutando Con las manos, con los pies, la cabeza, la cintura Un pasito para atrás, una vuelta y nada más Vamos todos a reír Con las manos, con los pies, la cabeza, la cintura Un pasito para atrás, una vuelta y nada más Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Con ganas Con las manos, con los pies, la cabeza, la cintura Un pasito para atrás, una vuelta y nada más Canción Hora de descansar Hora de descansar ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Lo hicieron fabuloso Pero como verán, estamos agitados Eso vamos a reír Nos vamos a tranquilizar Vamos a meter aire por la nariz Y vamos a botar por la boquita Miren cómo Y boto Una vez más Y boto Una vez más Y me voy a guardar Me guardo Y boto Ahora ya el corazón se tranquilizó Y la respiración también Pero las ganas de seguir jugando Y las ganas de bailar No se fueron todavía Ahora sí, señores Para el siguiente juego Necesito que preparen su laula Muy bien, niños Ya trajeron su laula ¡Excelente! Ahora vamos a empezar Lo vamos a poner en el piso así Y vamos a ejercitar primero Lo siguiente Vamos a ir para adentro Y para afuera Para adentro Y para afuera Pero luego también Voy a hacer para adelante Y para adentro Para adelante Y para adentro Cuando la melodía me muestre O suene más rápido Voy a hacer alrededor, 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 alrededor Hasta llegar a mi lugar Vamos a ver lo que hace la Ceci Para que puedan hacer ustedes Vamos a ponerle música Y van a ver Cómo vamos a empezar A movernos con el ritmo Ahora sí Un, dos Atrás ¡Eso! Eso chicos ¡Anímense! Les toca a ustedes Ahora voy a ir adelante ¡Eso! ¡Alrededor! ¡Muy bien chicos! Lo están haciendo fenomenal ¡Eso! ¡Adelante! 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 ¡A gira! ¡Al otro lado! ¡Eso, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora son capísimos! ¡Ahora adelante! ¡A girar al otro lado! ¡Muy bien! ¡Cambio de lado! ¡Excelente! ¡Fabuloso! ¡Lo hicieron súper, súper, súper bien! ¡Felicidades niños y niñas! El día de hoy, como han visto, hemos hecho ejercicios de todo tipo. Y antes de despedirnos, una vececita más vamos a respirar. A ver, metemos aire y botamos. Metemos aire y botamos. Metemos aire y botamos. Niñas y niños, ha sido un gusto compartir un día diferente con ustedes. Hoy hicimos mucho ejercicio. No te olvides que en casita debes hacerlo constantemente. No te quedes sentado frente al televisor, ni jugando solamente con tu celular. Practica, juega, salta y haz mucho ejercicio. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y nos vamos a despedir también el día de hoy, cantando con nuestra hermosa canción de despedida. ¡Hasta luego, señorita, que ya es hora de partir! ¡Chau, chicos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.